Tercer turno ya, sí, tercer turno que se suma a la mañana de cada día, siete de la mañana, dos minutitos, ¿cómo va a estar el día? Hoy les cuento, ¿hay probabilidad de lluvia? Quizás no, ah, retrotón, estamos escuchando hoy, claro, jueves de TVT, muchas gracias. Bueno, 29 de la máxima para hoy, según la dirección de meteorología, probabilidad de lluvia del 40%, ¿eh? Tanto en Asunción como en sus alrededores hay probabilidad de lluvia, lo veíamos luego del cielo que está así medio inestable, medio raro, pero bueno, vamos a ver, a comparación de otras fechas no hay tanta probabilidad, humedad del 95%, viento sur sureste a 5 kilómetros la hora. Para mañana, meteorología anuncia que sí, hay una probabilidad elevadísima de lluvia del 80%, incluso se podrían presentar tormentas eléctricas mínima 20 grados, máxima 30 grados según la dirección de meteorología. En el pronóstico extendido van a ver que esto se puede presentar hasta el día lunes, hablo de precipitaciones, y el tráfico realmente así mismo se presenta, señorita, porque saben lo que son las lluvias y, bueno, las causas también, bueno, las consecuencias. Mínima 22, máxima 27, probabilidad de lluvia del 90%, tormentas eléctricas el día sábado. El día domingo llueve sí o sí, dice meteorología, 100% probabilidad de lluvia. Mínima 21, máxima 28, y ahí veíamos justamente también el gráfico que nos indica tormentas eléctricas. En lunes se mantienen estas condiciones, mínima 20, máxima 29, probabilidad de lluvia del 80%. Así van a ser estos días en Asunción, también en todo lo que es Gran Asunción, así que vamos a tener días lluviosos. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero en otros puntos del país, hoy tampoco se salvan de la lluvia. Meteorología anuncia prácticamente para todo el territorio nacional precipitaciones, en algunos lugares más severos que en otros, porque nos indican justamente las tormentas. En Concepción, por ejemplo, sí, tormentas eléctricas, veíamos. Ahora Pedro Juan Caballero, mínima 20, máxima 30, les veo bailar acá la gente, máxima 31. Vamos ahora con los datos del tiempo de San Pedro, mínima 22, máxima 30 grados. Con tormentas, claro, el sábado hay retrotones en la nueva olla también, por eso. Coronel Oviedo, mínima 20, máxima 29 grados. Coronada también lluviosa, así va a gustar arrancar el juego. Vamos con todo, señoras y señores, bailando del otro lado. Vamos ahora a la zona del Alto Paraná, les quiero ver bailando ahí detrás de la tele. Alto Paraná, Ciudad del Este, mínima 20, máxima 28. Coronada inestable en el sur del país, Ciudad de Encarnación también, así con todo. Dale que Encarnación, 17 la mínima, 29 la máxima. Y lluvias, también en Pilar, van a ver en Pilar también lluvias, 31 la máxima para la zona de Ñembucú. En el Chaco, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el tema? En Puerto Olimpo, por ejemplo, 21 y 32 las extremas. Coronada inestable, con tormentas, al igual que en la zona de... Sí, sí, así mismo va a estar. En Mariscaleste y de Rivia, también tormentas, va a relampagar ahí en Mariscaleste y de Rivia. Mínima 21, máxima 30 grados. Y cerramos con los datos del tiempo de la zona de Pozo Colorado. Mínima 22, máxima 30. También vemos una inestabilidad climática para ese punto del Chaco. En todo el territorio nacional, entonces, lluvias, tormentas, a cuidarse y a salir con tiempo. Salga con paraguas y con paciencia. Estos son los datos del tiempo que son presentados por Supermercados La Ombra.